Entrenador favorito? Simeone. El que más preferido? 4-1-4-1. Mejor equipo de la historia a nivel internacional? Para mí, Plan Madrid. Ball más recordado? Roberto Carlos, tiro libre. Frase predilecta al dirigir? Siempre concentración. Cabala antes de comenzar un partido? Pedirle a Dios siempre para que las cosas salgan bien. Profe, jugar bien y perder o jugar mal y ganar? Jugar bien y perder. Mejor jugador de la historia? Luis Figo. Cómo se deberá una victoria? Dándole gracias a Dios. Un sueño a nivel futbolístico? Llegar a dirigir primera división.